Muy buenas gente, hoy vamos a tratar un nuevo tema, vamos a hablar sobre la humedad en nuestra incubación, en la incubación de huevos de reptiles, como aumentarla, como disminuirla, algunos consejeros y tal, y bueno, vamos al lío. Bueno, estos son huevos de reptiles, ¿vale? Para cuando lo preguntáis, son de serpientes, estos son de broxi, ¿vale? Y estos son de mexicana, la amproperti mexicana, ¿vale? Y la amproperti getula broxi. Bueno, cuando los reptiles ponen huevos, especialmente las serpientes, ¿vale? Son huevos largaditos, elásticos y son bastante húmedos, a las pocas horas se empiezan a sacar y se endurecen, ¿vale? Se haría esta pieza, ¿veis? Entonces, los he tenido que incubar así porque ya los vi más tarde y se queda muy pegado, entonces puedes dañarlos al separarlos. Por lo tanto, lo mejor sería, ¿vale? Pillarlos a tiempo, separarlos con mucho cuidado y repartirlos, ¿vale? De este estilo, para que al no estar pegado no haya problemas si alguno enferma no afecta a los otros y para controlar mejor, ¿vale? La humedad. ¿Sobre cómo lo enterraríamos? Se enterrarían, ¿vale? Hasta la mitad, más o menos siempre, con cuidado, un huequito, ¿vale? Se apoya ligeramente y, en fin, no hace falta mal. La humedad es un tema muy importante, habría que tener un termoigómetro, ¿vale? Unigómetro para controlar dicha humedad, ¿vale? Por lo general, vamos a generalizar, ¿vale? Y los huevos reptiles suelen ser entre 70, 90, 100% de humedad, ¿vale? Cuanto menos humedad tiene, si carecen de humedad, se deshidrata, ¿vale? Se empiezan a poner un poquito arrugados y tal y, bueno, se ve a simple vista. Si los pillamos a tiempo, simplemente con humedecerlo un poco, ¿vale? Empiezan a absorber un poquito de humedad y se recuperan. Por el contrario, si tuviéramos exceso de humedad, ¿vale? Podríamos producir, ¿vale? Se producen bacterias, hongos y tal y se perdería la puesta fácilmente. Sobre todo, cuando incubamos huevos, ¿vale? La incubadora y tal debe estar en un sitio oscuro, ya que, por ejemplo, si le da un poco de luz directamente de la habitación o lo que sea, fomenta, ¿vale? Ayuda la producción de hongos, ¿vale? Si tenemos exceso de humedad. Una forma fácil de ver si tenemos exceso de humedad, ¿vale? Cuando la tapadera está encharcadita, ¿vale? Vamos a hablar primero sobre cómo darle humedad, ¿vale? Si carecen de humedad. Podemos directamente utilizar, ¿vale? Una jeringa, ¿vale? Chorraríamos así siempre sin darle al huevo y directamente el sustrato absorbe este agua, ¿vale? Y aumentamos la humedad. Si el sustrato requiere, por ejemplo, una parte de agua por tres de sustrato, ¿vale? Depende del sustrato que sea, ya hablaremos de un tema aparte de esto. Y no hemos llegado, ¿vale? No hemos puesto menos agua de la cuenta y carece de humedad. Utiliciéramos, por ejemplo, esta técnica. También podríamos utilizar, ¿vale? Un bote de spray simple. Siempre, siempre, con mucho cuidado, ¿veis? De no darle a los huevos, ¿vale? Simplemente se echan los huequitos para que absorbe humedad y tal. Y bueno, aumentarle la humedad. Esto, digamos, sería lo más sencillo. ¿Cómo proporcionar humedad? Usamos estas dos técnicas. También si queréis podéis utilizar un cuenta gota, aunque sería más complicado. No hace falta que sea tan grande. Podré utilizar una pequeñita. Esta, por ejemplo, vendría bien para una bandeja de huevos de moluru, ¿vale? Podré utilizar una más pequeña, no habría problema. Y bueno, ahora viene el tema cuando tenemos exceso de humedad, ¿vale? Los tapes, a mí me gusta utilizar estos. Podré utilizar herméticos, es mucho mejor. Y le haríamos, ¿vale? Agujeritos en los laterales. ¿Qué haría esto? Produciría más ventilación, ¿vale? A la vez más ventilación, más aumento de aire, habría menos humedad, ¿vale? Podríamos ir haciendo los agujeritos hasta tener la humedad que queremos alcanzar. Si no hemos pasado haciendo agujeritos, le podemos añadir un trocito de estos que ya lo tenía hecho, vaya. Le añadimos un trocito, ¿vale? ¿Veis? Y he dejado otro agujero. Los tapamos y ya está, sin problema. Luego también en las incubadoras que tenemos, que no son caseras, por lo general todas deben de traer un ventilador, ¿vale? Activamos la velocidad más o menos y ya está. Podemos meter dentro de la incubadora un cacharrito, un vaso con agua, ¿vale? Para generar un poquito de humedad en el ambiente. Y con el ventilador se controlaría. Vale, sobre el tema de quitar, disminuir humedad, ¿vale? Es un poquito, podemos decir, complicado. Cuidado, si simplemente es poca la diferencia, ¿vale? Del nivel, simplemente podríamos con cuidado quitar arena de los lados, ¿vale? Retiraríamos la arena húmeda, bueno, la arena es el sustrato húmedo, y añadiríamos sustrato nuevo, ¿vale? Podríamos sustrato seco, se echaría, lo podemos decir un poquito, y esta absorbería un poquito de humedad del resto. Esto sí, lo que necesitamos es disminuir, ¿vale? La humedad. Ahora, que no hemos pasado y hemos encharcado mucho sustrato y hay algún problema, pues mira, se sacarían los huevos con mucho cuidado, ¿vale? Se pondrían sobre otro sustrato aparte, y este sustrato, pues, se tiraría. Un truquillo, ¿vale? Si tenemos carencia, ¿vale? Si no tenemos sustrato a mano, si se nos ha gastado, el sustrato que retiráis podéis escurrirlo, ¿vale? Lo podéis dar un poquito con el secador, y así lo aprovecháis, ¿vale? Y no tenéis que tirarlo. Si os da igual y tenéis suficiente, se echa, y fin. Bueno, quiero aprovechar, ¿vale? Porque muchos preguntaréis que por qué hago los vídeos de incubación aparte. Cuando a mí personalmente, como espectador, me pongo a ver vídeos sobre algo que me interesa, no me gusta, por ejemplo, ver un vídeo general de 20 minutos muy largo y tener que pasar el vídeo para adelante hasta buscar el tema específico que quiero. De esta forma, quien quiera ver el tema de humedad, el tema de sustrato, el tema de no sé qué, lo puede ir viendo por partes, el que le interese, y el que no le interese no hace falta que lo vea, ¿vale? Es simple, es por el hecho, para que no pregunte y tal. Y bueno, espero que os haya gustado y os sirva de ayuda y tal, y próximamente más.